Los compañeros guarden su anécdota a todos, pero tenemos invitados a nuestra mesa, vienen a compartir con nosotros y cada uno nos va a contar sus anécdotas. ¡Quietosos! ¡Que pasen los invitados! ¡Que pasen, desgraciados! ¡Hola! 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 ¡Son invisibles nuestros labios de la tarde! ¡Bienvenido! ¡Ay, no! ¡No te puedo creer! ¡Ano! ¡No! ¡Vamos! ¡Aster! ¡Vinieron todos! ¡Vinieron ellos! ¡Vinieron queso! ¡Ay, yo ya elegí roberde! ¡Papá, échale a tu ropa para la Navidad! ¡Mamá, qué duras dos! ¡No voy a que estudiar hoy! ¡Mamá, qué zurra! ¡Ya se ponen ropa! ¡Vinieron los ojos! ¡Vinieron los ojos! ¡Vinieron las mami! ¡Ostras! ¡Vinieron los ojos! ¡No digan nada! ¡Vinieron las mami! ¡Vinieron los ojos! ¡No, coña a mí! ¡No olvidaron! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Liria! ¡No! ¡Cualidad! ¡No, no! ¿Tu papá? ¡No! ¡No! ¡No, es que es como una aventura! ¡Miria, tu hermano! ¡No vamos entonces, ¿verdad? ¡Sí! ¡Apenas una! ¡Tú me estás inociando con mamá en ya ti! ¡No, vamos, nos vamos! ¡Seguro que no vas a estar al... ¡No haya que estar al... ¡Vamos en tráfico de todo! ¡Apenas una! ¿Qué tal, señora? ¡Veanla! Acá vamos a ir y ya que no entraron todos detrás de a uno cantaliendo. ¡Qué mundo! Bienvenido, familia. Bienvenido a todos. ¿Qué pasó acá? ¿De qué momento? Ahora ya sé para qué. Bueno, me imagino que faltan integrantes o esas sillas son para nosotros. Vamos a sortear, vamos a sortear y en 60. Vamos a sortear. Ya peyúas, ya peyúas. Bueno, espera, pero ya tienen micrófono así, nos van saludando, tienen, ¿verdad? Sí. Por favor, hola, o Nortellado. Hola, tío. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pero de lujo, al ver el mejor. Encantado de saludarlos a todos. El tío Par. El tío Par. El tío Par. La punta, tío Par. ¿Vos estabas por acá o te trajeron de San Ignacio, tío? ¿El futuro envió un avión? ¡Ay, no! ¡Qué maravilla! Esperala, espera. El papá de la... Por favor, espera. ¿Por qué? Porque mi papá... A mi papá le enviaron de la línea 21, sí o sí, Orte. Ya voy a ir a... ¿Por qué es lo que es tan chuchito? Yo me voy allá, voy a acercar a ellos, ¿sí? Bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¿Y vos puedo saludar a todos o no puedo? Yo le puedo saludar a mí, mamá. Preguntos en el teléfono o no puedo. Yo así. Al puñito, sí. Saludos televisivos. Hola, papi. Hola, tía. Por favor. Hola, mamá. Hola, mamá. ¿Qué tal, tío? Tía nueva tiene que ser de daño, tío, señora. Hola. ¿Qué estamos? Es Gustavo. Gustavo, yo nunca le di a tu mamá. Ella es mi mamá. Sí. No le di. Hola, mi querida. Hola. Buena. Hola, ñatita. ¿Qué, verdad? ¿Cómo estás? La criatura ya va a echar. Ahí va a estar por ahí. ¿Cómo nos contás? Por aquí vendrá. No, papi, ni ven. Aquí te besará mi corazón. ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino? Sí, están armando. ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Bueno, vengan, pueden sentarse. Hola, ñatita. Hola, ñatita. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo se va? ¿Cómo está? Qué gusto. Ahora le estamos conociendo a la mamá de Dani. Conocí a la mamá de Gustavo Corbalán. Ahora le conozco. Corbalán, ¿verdad? Bueno, estamos con el micrófono aquí. Estamos yo saludando a todos. Hola, señora, ¿qué tal? La mami de Dani. De Dani. Y la mamá de Guaya. Hola, tía. Oscar, agarra por el micrófono. Acá estoy. Acá estás. Me va a perjudicar. Hola, tía. Hola, tía. Pero un placer. Ahora que ya sabemos de dónde salió tan churro tu hijo. Igualito, igualito. Te parece a tu mami, de verdad que sí. Sí, yo tengo un reclamo para Gus Corbalán. Gus, yo no le conocía a tu mamá. Pero mi mamá. Es más posible ese suceso. ¿Y a por qué no invitada a tu casa a comer y eso? No sé. Invitanos, pues. Viste, para la expo. Espera ahí, se va a estacionar enfrente. A cobrar. Les va a cobrar. Para la expo. Siempre les espero y no se van. No, pero no, no. Hace llegar la invitación por el aro. Bueno, hola, mami. No, ay, mira. A ella no le den micrófono, por favor. La verdadera. Gracias, Miriam. La verdadera es mi religión. Yo soy la verdadera. Cerramos todo. Cualquier consulta, el número, ta, 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 cuando ella no puede. Ahí está. Claro. Miriam, ¿por qué no nos saludaste en el concierto de Marc Anthony? ¿En serio? Sí, te vi, te hice todo así, lo mismo, me saludaste. ¿En serio? Lo que pasa es que yo estaba en mi momento, así. ¡Oh! Dejen de molestar. Ya que estamos en vivo, doña Miriam, viste que Pati viaja. ¿Qué ha pasado? Sí. Disculpen, te estamos buscando. Estamos necesitando. No lo hagan. No lo hagan. Bueno, después de ver, cerramos todo ya, perdón. Los números. Decía, Miriam, encima me decía, le conociste recién a papá, así que yo también viajo y... Pero ustedes saben, chicos, coincidencia, coincidencia acá, porque nosotros estábamos hablando ahí con los padres. Y como que cada uno, ustedes son los vivos reflejos de sus padres, ¿verdad? Cierto. Es como que alguna cosita, bueno, descubrimos, descubrimos en el parecido, ¿verdad? Y estábamos diciendo nosotros, ¿qué les parece si hacemos un programa? ¡Te amo! ¡Te amo! Nosotros, nosotros, los padres. Sí, de la media. ¿Verdad? Claro que podemos. Almorzando con Yanis y en el bebé. ¿Verdad? Hace una mesa. Claro. ¿Qué tal era? Bueno, mamá, soltán, mi pobre. Un saludito. Un saludito, un saludito. Hombre, yo tenía un poco de vergüencita. Claro. ¿Qué más? Yo tenía un poco tímida. Les voy a contar esto. ¿Qué más? Ayer me fui en lo de Pati y le dije, mami, tengo un programa hoy, un evento. Un evento y quiero, necesito un vestido. Le dije, pero yo no le conté que era, ¿qué, mami, es tu evento? Ay, mami, un evento. Habíamos a mí. Ay, bueno, hay otros padres también que tienen que hablar. Bueno, si me permite. Hola, papi. A ti, si me permite. Hola, papi. Hola, tío. Viste que el canal ya tiene, ya pasamos nosotros ahí por la gente que maneja a la gente, por supuesto, recursos humanos. Ay, qué guapo. Viste que ahí, a la mañana, sí. Viva la mañana. Viva la vida. Viva la vida, ¿verdad? Viva la vida, ¿no? Sí, vive la tarde. Viva la tarde. Y vive la noche. No, hasta bien. Viva la noche. No pueden hacer ustedes. Viven los domingos. Viven la noche, sí. Ahí vamos a cantar, vamos a hacer bailar, vamos a cocinar. El equipo está todo preparado. Es más, me dijeron, me dijeron, atiendan esto, me dijeron que tienen grupo de WhatsApp ya. Grupo de WhatsApp con la productora. No, no es eso, Carlito, ya venimos con cien mil adherentes nosotros. ¡Ah, no! ¡Espectacular! ¿A qué te gusta? Muy bien, encantada. Igualmente. Y a te trajimos pico desde San José para hoy. Desde San José, tres horas y media de viaje. Ahí está. ¿No te mandaron el avión? Venía el moteo yo. No, no tuve esa suerte. Bueno, qué suerte que viniste porque te queríamos contar algo. ¡No! La vuelta de la pausa. Claro, oyes, oyes. ¡Mírate! La mesa, familia. Ya me parecía que había algo. ¿Viste? Después estamos contando. Las madres somos intuiciones. ¿Lo viste? Vamos a la pausa. Lo importante, tía, es que está muy feliz tu hija. Eso es lo importante. Eso es lo que vale. Que vemos bien. Trajo el libro de papá. Mostrale, mostrale. A ver un poco. Quiso hacerse presente de esa manera. A ver un poco de ese libro. El libro de mi papá. La misa folclórica. Paraguay. ¡Qué lindo! Felicidades. Felicidades. Bueno, y por supuesto. Y tu mami Oscar también. Hola, tía. Hola, tía. La madre. O sea, que me pareció raro. Pues yo le dejo a Oz en su casa. A todos le pareció raro todo. Y mi mamá siempre sale a algo. Y le pregunto a mi hermana. Y mi mamá está hablando por teléfono. O sea, yo igual iba a salir hablando por teléfono a saludarme. Pero bueno, había sido notada. O sea, es que tía, qué gusto que estás acá. O sea, es que esta semana tuvimos un debate. Entonces, te quiero ver porque yo te reía. Tu grupo de familias. No. El debate nuestro fue... Y papá, vos te vas a decir que yo no puedes negar. Es que cada padre tiene sus hijos preferidos. ¿Verdad? Y yo contento de mi mamá. Y por ejemplo, que mi padre es Carlos, que ella le tenía su preferido, que era Carlito. Y todos estamos de acuerdo. Mi papá, todos en casa estamos de acuerdo que es Carlito el preferido. Ay, no. Y según la familia Pintos, dice que Oscar es el preferido. Pues, habla. No ve como ya está. Entonces, tía, este es el momento que podés contar. No. No sé por qué dicen. Pero dije, Ale dijo, María Ed dijo también. No, Ale no dijo. Ale no dijo nada. No, mentira. Ninguno. Los tres por igual. ¿Qué? Bueno, llega la información desde producción que se comunicó con la tía. Dice que la foto de perfil es con María Ed. Ah, ahí está. ¿Viste? Ahí está. Ahí está. Está viéndose, ¿viste? Miren, mira, ahí está. Ese para mí que puse te va a compensar, no más, tía. No, hace rato. Un año. Un año.